Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Fernández Aso, soy pediatra y hematólogo de Buenos Aires, Argentina. Quiero agradecerles muchísimo, para mí es un honor estar presente en este Congreso de Pediatría de Primer Contacto. Tengo mucha proximidad con el pueblo mexicano, tengo familia viviendo en México y siempre recuerdo una frase de Chabela Vargas que decía los mexicanos nacemos donde se nos da la gana, por lo tanto me siento un poco mexicano en el día de la fecha. No tengo conflictos de interés y mi intención es hablar en estos 40 minutos, dar un enfoque práctico de la patología hematológica benigna, qué nos pasa a los pediatras, a los médicos generalistas cuando recibimos un hemograma con algún tipo de alteración. Mi intención es hablar, es cambiar la mirada, en general nos da miedo, nos preocupa, nos asusta tener un hemograma alterado y mi intención es presentarles algunas ideas prácticas de cómo encarar esto y no necesitar un tercer nivel de atención para solucionar problemas comunes de la práctica pediátrica. Todos recordarán que Hipócrates decía que la enfermedad era un desequilibrio en los humores y estos desequilibrios se daban por un aumento o por un descenso en la cantidad de estos humores. Yo voy a utilizar esa medicina ancestral para tratar de enfocar todas las patologías hematológicas de este concepto. Cuando falta algo o se destruyó en demasía o se fabricó en poca cantidad. Con respecto al exceso, cuando sobra algo, ahí hice una pequeña adaptación sobre los excesos reactivos o clonales sobre los que voy a hablar un poquito más adelante. Empecemos por las anemias. En pediatría, a diferencia en los adultos, donde se define anemia por un valor estándar, decimos que un niño tiene anemia cuando hay una disminución por debajo de los dos desvíos estándar en el valor de la hemoglobina o el hematocrito. Fíjense que un niño de 2-3 meses tiene una hemoglobina de 10 y es normal, sin embargo un escolar tiene una hemoglobina de 11 y es patológica. Entonces es muy importante tener este primer concepto. Fíjense qué interesante, ¿no? En el mundo el 25% de la población tiene ferropenia, tiene déficit de hierro. Y en algunos trabajos hablan que el 50% de los niños, si hacemos una extrapolación a nivel mundial, van a tener ferropenia y anemia. Y uno diría, ¿cuál es el problema? De anemia no se muere nadie y es potencialmente cierto, pero las anemias generan alteraciones en el corto y el largo plazo. Un niño con anemia va a tener un menor coeficiente intelectual, va a tener alteraciones en la motilidad fina y gruesa, va a tener alteraciones en la interacción social. En un mundo cada vez más exigente, una persona que arranca con un déficit en su deficiente intelectual o en sus capacidades motoras, sin duda va a tener problemas a futuro. Yo les decía que Argentina y México son países hermanados, así lo siento. Fíjense qué interesante, en los dos países, entre el 20 y el 30% de los niños menores de 2 años tienen anemia ferropénica. En Argentina hay localidades donde el 50% de los niños tienen anemia ferropénica. Y vuelvo a recordarles las consecuencias al mediano y largo plazo que trae esta falta de hierro y esta anemia. Muy bien, vamos a ver si podemos tipificar un poquitito y descular un poquito esto de la anemia. Nosotros en las patologías siempre nos basamos en los signos y los síntomas, pero ¿qué pasa? La anemia es una enfermedad oligosintomática y a veces de sospecha muy compleja. No es fácil de un primer pantallazo imaginar que ese niño que tenemos enfrente tiene anemia. Un síntoma de anemia puede ser la astenia, la anorexia, la irritabilidad, la falta de voluntad de jugar. En Argentina nosotros veíamos muchos lo que llamaba el hábito de pica, que es comer tierra o yeso. Cuando usábamos estas heladeras viejas que hacían hielo en la parte posterior, muchos chicos con anemia iban y comían ese hielo, pero eran signos y síntomas inespecíficos. Por lo tanto, para tener un diagnóstico necesitamos sí o sí un hemograma. Y acá hago la primera salvedad. Cuando pedimos un hemograma, por lo menos en Argentina, hay que incluir el recuento de plaquetas. A veces uno pide hemograma solo y nos informan glóbulos rojos y glóbulos blancos, hay que incluir el recuento de plaquetas. ¿Por qué? Porque tenemos que, primero que todo, ver si esta citopenia que estamos sospechando es una citopenia aislada o una citopenia múltiple. Claramente un paciente con pancitopenia va a tener un enfoque diagnóstico diferente y es probable que requiera la consulta a un especialista. Imaginemos que tenemos una citopenia aislada y el niño tiene solamente anemia. Acuérdense cómo la habíamos tipificado, menos de dos desbios estándares. Yo diría, volviendo a esta medicina hipocrática, vamos a pensar si esta falta de glóbulos rojos se debe por un aumento de la destrucción o por una falta de la producción. Y para eso hay que tener un primer pantallazo como dos escalones diagnósticos. El primero, vamos a ver en el hemograma el volumen corpuscular medio y el recuento de reticulocitos. Por esto es importante que cuando ustedes sospechan una anemia, si van a pedir análisis de sangre, pidan sí o sí recuento de reticulocitos y si están sospechando una patología de los glóbulos rojos, hay un segundo escalón diagnóstico donde hay que pedir perfil de hierro y electroforesis de hemoglobina. Ya vamos a hablar un poquito más de esto. Muy bien, tenemos el hemograma en frente y vemos que el volumen corpuscular medio está disminuido. Rápidamente vamos a pensar en ferropenia o en talasemias. Por el contrario, si el volumen corpuscular medio está aumentado, vamos a pensar en anemias megaloblásticas o en algunas insuficiencias medulares congénitas más infrecuentes, pero la dejamos ahí para pensarla en algún momento. Yo les decía que vamos a ver el volumen corpuscular medio y el recuento de reticulocitos. Esto es muy sencillo. Si un niño tiene reticulocitos muy aumentados, hubo hemólisis, no hay discusión. Si están disminuidos, puede ser porque tienen una insuficiencia medular o un síndrome hemoglobis plásico o está en el inicio de alguna anemia carencial. Y la CUMS directa lo que nos va a tipificar es si es una anemia hemolítica autoinmune o si es una anemia no inmune. Repasando estos conceptos, fíjense qué interesante. Vamos a ver qué pasa con un niño que tiene un hemograma con anemia y volumen corpuscular medio disminuido. Dos signos, perdón, dos patologías para pensar. Síndromes talasémicos y anemia ferropénica. La más común, como yo les decía, la anemia ferropénica. ¿Qué pasa si tiene el volumen corpuscular medio aumentado? Pensamos rápidamente en anemias megaloblásticas. Hay otros diagnósticos, pero acuérdense que estamos en el primer contacto con este niño en el consultorio. ¿Qué pasa si tiene reticulocitos disminuidos? Vamos a pensar en insuficiencia medular, en algún tipo de trastorno crónico o en la fase inicial de una anemia carencial. ¿Y qué pasa por el contrario? Si tiene reticulocitos aumentados, claramente vamos a pensar en que es un cuadro de hemólisis. Muy bien. Tipificamos la anemia y decimos, es una anemia microcítica, es hipocrómica, perdón, es con reticulocitos bajos. Vamos a ver si tiene, con estos reticulocitos bajos y esta microcitosis, una ferremia disminuida. Si es así, ya tenemos la tipificación de una anemia ferropénica. El otro estudio que vamos a pedir cuando estudiamos un perfil de hierro es la ferritina. La ferritina es muy interesante. Primero es un reactante de fase aguda. Cuando está aumentado puede haber infección. Nunca va a haber una anemia ferropénica con depósitos de hierro aumentados. Y el otro es la transferrina. La transferrina es la proteína de traslado. Si esta proteína de traslado, si hay poco hierro, la proteína de traslado está muy sobra, está sobrante. Entonces va a tener la transferrina aumentada. Entonces, ¿cómo tipificamos una anemia ferropénica? Es una anemia microcítica, es una anemia con retibajo, es una anemia con ferrenia baja, es una anemia con transferrina elevada y con ferritina disminuida. Muy bien. Hicimos el diagnóstico de anemia ferropénica, que es la anemia más común. Vamos al tratamiento. Sulfato ferroso vía oral es la indicación universal de estas patologías. Vamos a empezar con dosis de 3 a 6 miligramos por kilo. El sulfato ferroso genera ciertas intolerancias orales. Por eso mi recomendación es empezar por dosis bajas y tal vez divididas en dos tomas en el día. No empezar con las dosis más altas e ir escalando lentamente, porque una intolerancia nos va a llevar indefectiblemente a un fracaso del tratamiento. Entonces imaginemos que empezamos con 3 miligramos por kilo dividido en dos tomas diarias. Lentamente vamos a ir aumentando hasta eventualmente 6 miligramos por kilo, dependiendo de la tolerancia, miligramos kilo día. Hay un primer control que podemos hacer, que es ver el pico reticulositario de la semana. En realidad no vale demasiado la pena, salvo una anemia muy severa. Si no, yo esperaría hacer un nuevo control de hemograma al mes del diagnóstico y ver si hubo un aumento de un gramo decilitro de la hemoglobina. ¿Qué pasa si no ocurrió esto? Tengo que pensar en una falla del tratamiento. Muchas veces los padres nos olvidamos o vemos que le cae mal el hierro y preferimos no dárselo y esto indefectiblemente perdura la anemia en el tiempo. Imaginamos que el niño con los controles mensuales va mejorando sus niveles de hemoglobina y hematocrito. En el momento que alcanzó niveles normales, cuantificamos desde cuándo empezamos hasta esa fecha. Supongamos que nos llevaron tres meses de tratamiento. Bueno, vamos a seguir exactamente ese tiempo. Tres meses más para llenar los depósitos de hierro y asegurarnos que no vuelva a tener ferropeña. Algunos consejos con respecto a esto. Como yo les decía, la falla más común en el tratamiento es porque los padres no se lo demos. Entonces, muchas veces hay que tener cuidado cómo recomendamos la administración de hierro. Por ahí le decimos acá en Argentina que se lo dé sumado a ácido ascórbico, jugo de naranja, lejos de la comida. Entonces el padre busca o la madre busca cómo dárselo con jugo de naranja, lejos de la comida, se le complican los tiempos y finalmente no se lo da. El mejor tratamiento es el tratamiento dado. Hay que tener mucho cuidado con las palabras. Yo siempre digo que las palabras son como las drogas. Si uno va a dar un fármaco en poca cantidad, es insuficiente. Es como decir pocas palabras a un padre o una madre. Pocas palabras son insuficientes. Pero mucho fármaco intoxica, lo mismo que muchas palabras. Hay que buscar la dosis ideal con las palabras justas para no complicar y embarrar a los padres en el tratamiento. Una vez que alcanzamos, como les decía, los valores normales, mi recomendación es hacer una dieta suplementada. Hay que tener cuidado porque el riesgo de anemia está muy ligado en la infancia a la prematurez. Hoy sabemos que los depósitos de hierro se van aumentando a medida que en el final del embarazo y cuanto más engorde ese feto en el útero materno. Entonces, un bebé prematur, un bebé bajo peso va a tener menos depósitos de hierro. La incorporación de leche de vaca en los primeros meses de vida aumenta el riesgo de anemia ferropénica. Entonces yo diría, ver de dónde partimos, ver qué tratamiento le damos que sea efectivo y darle un tratamiento nutricional correcto para evitar las anemias. La segunda citopenia que nos preocupa son las plaquetopenias. Como vemos en la foto, hay tres tipos de hemorragias. Las hemorragias húmedas, en este caso vemos una epitaxis, puede haber gingivorragia, hematoquesia, hematuria, o lo que llamamos hemorragias secas, que son los hematomas y las petequias. Hago una pequeña salvedad, seguramente todos ustedes sepan cómo diagnosticar o diferenciar una petequia de una mácula. Pero algunos pediatras no lo sabíamos y es una buena técnica. Imagínense que ustedes están viendo un lunar y ustedes estiran la piel, ese lunar no va a desaparecer. Imagínense que están viendo una picadura de un insecto, de un mosquito. Ustedes estiran la piel y esa picadura se atenúa o desaparece en su eritema. La petequia no desaparece con lo que llamamos la vitropresión o estirando la piel. La petequia es una gotita de sangre, por decirlo de alguna forma, extravasada, que queda en la piel. Muy bien. Tenemos sospecha de plaquetopenia o sospecha porque vemos hemorragias. Yo tenía una jefa en la Casa Cuna, en Buenos Aires, que decía una golondrina no hace verano. ¿Qué quería decir con esto? Una hemorragia aislada, por ejemplo, epistaxis aislada, no tiene por qué hacernos pensar en una enfermedad sistémica. Las plaquetopenias dan hemorragias sistémicas, potencialmente. Entonces, cuando un chico tiene una pequeña epistaxis, sobre todo en el invierno, que tiene hiperemia nasal, no hay que pensar que pueda tener una enfermedad sistémica. Diferente es si tiene sangrados de múltiples lugares. Entonces, para hacer el diagnóstico inicial necesitamos sí o sí el hemograma. Este hemograma tiene un hemograma completo para ver si hay una citopenia aislada o una citopenia múltiple. Imaginemos que solamente tiene plaquetopenia. Volvemos al pensamiento hipocrático. ¿Por qué tiene plaquetas disminuidas? ¿Por qué tiene aumento de la destrucción o falta de la producción? La causa más común de plaquetopenia en la infancia, sin duda, es la PTI o púrpura trombocitopénica inmune. Hace unos años decíamos PTI era púrpura trombocitopénica idiopática o posinfecciosa o posinmunización. Hoy el nombre universal es púrpura trombocitopénica inmune. ¿Cómo sabemos que hay una púrpura trombocitopénica inmune? Una PTI porque tiene plaquetas disminuidas. En general, menos de 100.000. En general, menos de 50.000 o 30.000. Cuando es muy severa, vamos a poner nombres, así universalmente podemos llamar a las cosas por su nombre. Cuando es una PTI severa, es la que requiere tratamiento. Ahora vamos a ver quién la requiere. Cuando dura menos de 3 meses, es de reciente comienzo. Cuando dura entre 3 meses y un año, es persistente. Y cuando dura más de 12 meses, es una PTI crónica. ¿Cuándo vamos a tratar una PTI? Cuando tenga menos de 20.000 plaquetas. Si ustedes ven en el hemograma que hay menos de 20.000 plaquetas, ese paciente va a requerir tratamiento. La otra situación puede ser que no tenga menos de 20.000 plaquetas, que tenga 30.000, 40.000 o 50.000 plaquetas, pero una hemorragia activa también va a requerir tratamiento. O si hay factores de riesgo. Por ejemplo, un paciente con un politraumatismo, una caída de altura con un traumatismo craneoencefálico, un paciente antiagregado o con alguna coagulopatía asociada. Muy bien. Tenemos la plaquetopenia, sospechamos la PTI. Acuérdense que PTI es, en general, un niño que está en muy buen estado general, con hematomas, con petequias, con algún sangrado húmedo aislado, pero no es un niño que luzca grave. Si el niño luce grave y tiene otras citopenias, hay que pensar en patologías más severas. Pero si el niño, ustedes lo ven en buen estado general, jugando en la sala de espera, o jugando mientras ustedes conversan con la madre, ese niño es probable que tenga una PTI. El tratamiento de elección hoy en día es la gamma globulina endovenosa, y hay dos maneras de aplicarla. Dos gramos kilo, dando un gramo kilo día, y al segundo día otro gramo kilo día. Esto da una mejoría rápida, es el tratamiento de elección cuando las plaquetopenias son muy severas, y en general la recuperación es casi del 100%. Uno recomienda que cuando tenemos un niño con una PTI que recibe gamma globulina, esperemos tener por lo menos dos valores mayor de 50.000 para estar más tranquilos. La otra forma es administrar gamma globulina a 800 miligramos por kilo, dosis única. Los resultados son bastante similares a 2 gramos kilo, con menor costo y menores efectos adversos. Y la otra forma es la prednisona oral, que se da entre 1 y 2 miligramos kilo día por 3 semanas. Nosotros, cuando yo trataba a estos pacientes en el hospital, empezábamos con 2 miligramos kilo día la primera semana, y los siguientes 14 días, 1 miligramos kilo día. Veíamos muy buenas respuestas, pero acuérdense, si ustedes le van a poner corticoide a un paciente, primero hay que hacer una punción, aspiración de médula ósea, con un frotis y una citometría, y en Argentina por lo menos, donde la tuberculosis sigue siendo una enfermedad con relativa frecuencia, hacer un estudio de PPD para ver que no tenga riesgo de tuberculosis. Le hicimos tratamiento, el paciente resultó, el tratamiento exitoso, como yo les comentaba, con gamma globulina, la gran mayoría de los pacientes, más del 90% responden, pero puede ocurrir que tenga una PTI refractaria. ¿Cómo definimos PTI refractaria? A diferencia de PTI no respondedora, la refractaria es aquella PTI que persiste luego de la esplenectomía, y ahora voy a hablar de eso, la PTI no respondedora es cuando usamos, por ejemplo, gamma globulina, y no hubo respuesta luego de múltiples siglos. Y corticoide dependiente, es aquella PTI que requiere soporte con corticoides para conseguir recuentos de plaquetas mayores de 30.000. Yo les decía que puede haber una patología que sea refractaria o resistente al tratamiento, la esplenectomía nunca es una indicación, salvo emergencia, en un menor de 5 años. Sabemos que un niño esplenectomizado va a tener más riesgo de infecciones y va a tener que tener un esquema de vacunación muy específico y una profilaxia antibiótica durante mucho tiempo. Y hay otros esquemas que ya estos dependen más del especialista. Muy bien, recién estaba hablando de la disminución o los valores disminuidos, pero ¿qué pasa cuando tenemos valores aumentados? Acá voy a ser muy breve. Yo les decía que podía haber valores en exceso por causas reactivas o por causas clonales. Esta es una interpretación que yo hice para hacerlo sencillo en esta presentación. ¿Cuáles pueden ser causas reactivas? Uno puede tener una hemoglobina mayor de 17 y ya estamos hablando de que hay un aumento de la cantidad normal de los glóbulos rojos. En general, hay que primero no confundir con hemoconcentración. Un paciente quemado o deshidratado puede estar hemoconcentrado y tener valores de hemoglobina aumentados. Cuando encontramos un niño que vive en las alturas y baja al llano para hacerse controles, puede tener valores de glóbulos rojos aumentados. También se ve en tabaquismo, hay que tener cuidado con los adolescentes. Si nos encontramos con un adolescente que tiene un aumento en la serie roja, hay que interrogar si no es fumador. Y cuando tiene más de 450.000, acá está mal, no es 45.000, sino 450.000 plaquetas, primero hay que pensar si no es una plaquetopenia reactiva por una infección o una hemorragia. Cuando hablamos de enfermedades clonales, son enfermedades hemato-oncológicas o de resorte del especialista, pero son muy raras en pediatría, tanto la polisistemia vera como la trombosistemia esencial. En general, tenemos valores de más de 20 de hemoglobina y una trombocitosis persistente durante mucho tiempo que llegan a valores de más de un millón de plaquetas. Son enfermedades muy infrecuentes que si nos tocan rápidamente sabremos derivar al especialista. Muy bien, repasemos la cascada y la coagulación. Aprovecho para mostrarles algo que no es una cascada, pero es más que una cascada, son las cataratas de la iguazón argentina. Cuando hablamos muy cortito, hay dos hemostasias, la primaria, donde hay ante una lesión vascular, la interacción de plaquetas con el factor de Von Willebrand para hacer este primer tapón plaquetario, y la hemostasia secundaria, que como ustedes bien recuerdan, esto es un esquema, en la vida real no ocurre así, donde hay una vía intrínseca y una vía extrínseca, ambas terminan activando el factor 10, que terminan transformando protombina en trombina, fibrinógeno en fibrina, y haciendo el coágulo que evita la hemorragia. Cuando tenemos este pantallazo general, ¿por qué se los muestro así, como si fuera algo esquemático? Porque si ustedes tienen que ver un estudio de la coagulación, les voy a dar cuatro tips súper interesantes y cortos para que ustedes puedan imaginar cómo estudiar o cómo repensar un coagulograma. Cuando uno tiene un trastorno de la coagulación, lo primero que vamos a ver es el recuento de plaquetas. Ya hablamos de la PTI, si hay una trombocitopenia, hay una causa de sangrado. Lo segundo que vamos a ver es lo que nosotros llamamos el tiempo de sangría, que son los estudios que miden el tiempo que tarda en vivo en coagular un pequeño corte hecho en el niño. Y acá las principales causas podrían ser la enfermedad de Von Willebrand, algunas trombopatías, las tromboastenias de Glassman, etcétera, o la ingesta de aspirina o otros antiinflamatorios no esteroideos que demoran la interacción plaquetaria y generan un tiempo de sangría aumentado. Tenemos el tiempo de protombina o porcentaje de QUIC, que lo que va a medir son los factores de la coagulación ligados con los factores K dependientes. Por lo tanto, hay que tener cuidado con los pacientes que están o anticoagulados o con déficit de vitamina K. Ahora voy a hacer una pequeña salvedad al respecto. El otro estudio es el KPTT, que mide globalmente la coagulación y cuando hay un KPTT alargado en el tiempo, lo primero que tenemos que pensar es en una enfermedad de Von Willebrand, que es la enfermedad de la coagulación más común en el mundo. Si tenemos un prequirúrgico con un KPTT prolongado, creámosle, repitámoslo y sospechemos la enfermedad de Von Willebrand. O hemofilias, por supuesto, pero esto en general no es un hallazgo aislado, sino que es un paciente con sangrados profundos. Y la otra cosa es cuando tenemos un déficit global, cuando tenemos un tiempo de protrombina o un KPTT prolongados, que hay que pensar en un déficit de sustancias de vitamina K dependientes graves. Hace un tiempo me pasó tener un paciente con un trastorno del espectro autista, con severos trastornos en la alimentación, una alimentación muy restrictiva y muy selectiva, que no tenía, por su patología de base, por su alimentación tipo, tenía un trastorno en el hepatograma y un déficit global de la coagulación con un déficit de vitamina K muy severo. Entonces, fíjense, cómo rápidamente, con cuatro estudios, podemos tipificar los trastornos de la coagulación. Voy a agregar un dato más que es interesante. Supongamos que tenemos un KPTT prolongado, hay un estudio que se llama corrección con plasma normal, donde a la muestra tomada le agregamos plasma normal. Y si corrige, ¿qué quiere decir? Que le faltaban factores. Y si no corrige, quiere decir que hay un inhibidor, que puede ser un inhibidor lúpico o heparina en la toma de la muestra. Muy bien. Vamos a las neutropenias. La serie blanca de la sangre que es tan apasionante y que nos genera tantos dolores de cabeza. Hago un pequeño resumen de cómo está, digamos, cuando uno encuentra una neutropenia enseguida piensa en el valor específico que encuentra en el hemograma. Pero fíjense qué interesante. El 90% de los neutrófilos maduros están en la médula ósea durante más o menos una semana, 10 días, es el tiempo que tarda desde los precursores hasta formar este pool de reserva. En la sangre periférica hay solamente un 2 a 3% de los neutrófilos totales y estos neutrófilos duran horas en la sangre. 3 a 6 horas. Cuando uno toma un hemograma está viendo una foto muy reciente de lo que está pasando en ese cuerpo. Y lo segundo interesante es que la gran mayoría de los neutrófilos están en lo que se llama el pool marginal. O sea, nosotros estamos viendo el pool central nada más. Entonces, cuando uno ve un recuento de glóbulos blancos aumentados, hay que tener cuidado porque estamos viendo un pedacito solo de la foto. ¿A qué llamamos neutropenia? A la disminución del recuento total de neutrófilos. Una neutropenia severa es cuando hay menos de 500 neutrófilos por milímetro cúbico en la sangre. Muy bien. Lo primero que tenemos que pensar es si es una neutropenia que genera un cuadro clínico de gravedad. Si el paciente luce enfermo agudamente, si luce séptico, si luce en mal estado general. No es lo mismo tener una neutropenia en un paciente séptico que una neutropenia en un niño que está corriendo en el consultorio. La segunda pregunta es ¿toma alguna medicación? Porque hay muchas neutropenias que están ligadas a algunos tratamientos que vamos a ver en un minuto. De nuevo, ¿tienen el hemograma? ¿Es una neutropenia aislada o es una pancitopenia? No es lo mismo. Vamos a que tenemos una neutropenia aislada. Perfecto. Lo que yo les recomendaría es si el paciente está en buen estado general y la neutropenia no es severa, repetir estudios, pedir un hepatograma, un LDH, ver un proteinograma y ver cómo están las gamas, pedir dosaje de B12 y fólico, hacer estudios de serologías virales porque sabemos que muchas de estas neutropenias son de secundarias infecciones y está la gran discusión de si pedir o no anticuerpos antineutrófilos. ¿Por qué? Porque hay muchas neutropenias que son autoinmunes, es una patología relativamente frecuente dentro del grupo de las neutropenias, pero es un estudio que no nos va a dar demasiada utilidad. Hay muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. Por lo tanto, ningún estudio de anticuerpos antineutrófilos va a ser 100% concluyente. Yo los invito a pensar la neutropenia con este screening o con este algoritmo diagnóstico. Imaginamos un bebé chiquito con neutropenia sostenida en el tiempo, sospechamos una neutropenia congénita. Genial. Primer dato a tener en cuenta. ¿Es una neutropenia severa? ¿Sospechamos neutropenia severa congénita? El síndrome de Koffman es una enfermedad potencialmente mortal. Hay que tomar, como decimos en Argentina, el toro por las astas y estudiarlo rápidamente porque una neutropenia congénita severa puede matar a un paciente por una sepsis en muy corto tiempo. ¿Es una neutropenia congénita pero el niño está en buen estado general? ¿Uno ve una neutropenia leve o moderada? ¿Puede ser una neutropenia crónica benignia de la infancia? Y eso no nos vamos a preocupar porque en general no se asocian a infecciones. ¿Es una neutropenia que altera el estado general y que no tenía previamente, que creemos que no es congénita? Hay que descartar enfermedad invasiva medular, leucemias, etcétera. Hay que descartar infecciones graves y si pensamos que no hay una causa, digamos, que de alguna manera sea secundaria una infiltración medular, tenemos que pensar en las neutropenias inmunes o secundarias. Fíjense, dentro de las neutropenias secundarias están por infecciones o asociadas a drogas. Las neutropenias por infecciones, bueno, el síndrome mononucleósico tal vez sea el causante número uno de neutropenias y cuando hablamos de neutropenias asociadas a drogas sabemos que hay una estimulación antígeno-anticuerpo y la generación de anticuerpos antineutrófilos y yo prestaría atención sobre todo a estos antibióticos, sobre todo a los vetoractámicos, a la trimitropina sulfa, a la rifampicina y el clorafenicol que hoy en día en Argentina se usa muy poco, a algunos anticonvulsivantes, algunos antiinflamatorios, algunos diuréticos y algunos antimicóticos. Hay otras drogas que pueden generar este tipo de neutropenias pero yo pondría el foco aquí. Hace un rato hablábamos de que el desequilibrio es por falta o por exceso. Cuando hay un exceso de glóbulos blancos en el hemograma uno puede primero pensar que puede ser un exceso secundario a una reacción por infección o por ejercicio o por estrés o tener mucho cuidado con el consumo de corticoide o algo que es clonal. Entonces, para ir terminando esta charla y creo que he cumplido con los tiempos y si les parece después podemos dejar unos minutos para preguntas. ¿Cuándo se encuentra con un paciente con neutropenia perdón con neutrofilia o con leucocitosis hay que ver cuál de las series está afectada? Si lo que aumentaron fueron los neutrófilos hay que pensar en infección hay que pensar en que puede haber sido tal vez por una estimulación sobre todo por corticoide que es algo muy común en el uso en la infancia y yo tendría mucho cuidado sobre todo con la bordetela que da valores de neutrofilia a veces superiores a 50.000 o lo que llamamos una reacción leucemoide. Si lo que aumentaron son los linfocitos primero pensaría en una infección viral si lo que aumentaron son los monocitos pensaría en algunas infecciones como el Epstein-Barr la mononucleosis que da linfomonocitosis si pensamos en neosinofilia pensaría en alergias o parasitosis. si lo podés pensar lo podés hacer dice la neurociencia hoy en día y a mí me gusta hacer empatía con este concepto si lo podés pensar lo podés hacer pero mucho más me gusta como médico pensar esto si lo podés pensar lo podés diagnosticar para sospechar enfermedades hematológicas vamos a necesitar sí o sí un hemograma vamos a necesitar un hemograma completo vamos a tener que pensar si hay citopenias aisladas o citopenias múltiples vamos a tener que buscar las causas más frecuentes de anemia que sabemos que en el mundo es la anemia ferropénica vamos a buscar las causas más comunes de trombocitopenia y sabemos que en la infancia es la PTI vamos a buscar las causas más comunes de afectación de la serie mieloide que son las neutropenias que pueden ser infecciosas o las neutropenias autoinmunes o por infiltración o las leucocitosis como decía antes que en general también se asocian a infecciones o a algunos fármacos no podemos asustarnos ante un hemograma tenemos el paciente aislado podemos estar en un centro periférico en un pequeño pueblo en México o en Argentina o en un centro de primer nivel si pensamos el diagnóstico si sospechamos el diagnóstico vamos a poder ayudar a nuestros pacientes dándoles tranquilidad y confianza espero haber sido claro si es posible dejo espacio para las preguntas como les dije antes es un placer estar acá con ustedes muchas gracias 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 gracias